Mujeres Banderas Abrimos la muestra Mujeres Banderas que en todo caso es un homenaje a la mujer Yo puse una pauta inicial que era tratar de comenzar por el tema localista sin ninguna restricción El proyecto de la Casa Roja tiene más o menos tres años desde que lo abrí Tuve la suerte de conocer a Carlos Peña Aranda Nos hemos asociado para esta nueva etapa Por lo cual hemos hecho un plan de muestras anuales Y un equipo de artistas que nos ha permitido comenzar con esta muestra Acá tenemos el trabajo de Renzo González Que es María Teta, que en paz descanse Acá la contraparte que la tiene el maestro Palomino Con esta heroína afro Catalina Buendía, viuda de pecho Es un personaje que para variar no es muy reconocido dentro de la historia En este envase de chicha envenena a los soldados Por ejemplo en este caso me pareció un monstruo que Rodi Gallegos tomara también a Susana Vaca como fuente de inspiración Y como hablamos también de un tema universal Hay hecho un contraste pues con Fiona Apple Ambas están, son bravas en el tema de música pues universal Este es el trabajo de una artista nueva Esta es su propuesta de Chauca Aranda Ella es Mónica Burgos Y tiene una versatilidad super fuerte para ilustrar Se invitó como artista principal Yulia Katkoa Y Yulia venía haciendo precisamente retratos de personalidades actuales de la escena local Tenemos a Yedida Que es modelo, amiga y personalidad ya de las redes Marca Arasai que es una chica totalmente versátil en el arte Hace textiles, pinta, escribe Acá en la pared principal está la obra que ya es pintura Los detalles de lo que logra Yulia en las obras Donde le ha puesto un énfasis a lo gráfico Pucha, me parecen super bien logrados Siempre mi crítica pues con el tema de las galerías Es que las galerías son a veces como iglesias O sea, da como que miedo pues entrar O sea, tengo una necesidad de que los espacios de los artistas sean visitables Y no solamente sitios donde hay un compromiso de compra-venta Sí me gustaría que venga la gente a conocer, a apreciar y a sentir O sea, porque yo creo que el arte está hecho para eso ¿No?